... Seguimos amigos acá con esta zona mixta tras la victoria por 2 a 0 de Santiago Morin ante Cobresal estamos con Catarina Fajardo portera de Santiago Morin del Foto Femenino 2017 bueno Catarina, felicitaciones ¿Por dónde pasó este triunfo por 2 a 0 de Santiago Morin ante la Salvi Naranjas? Yo creo que la unidad del equipo hemos trabajado muchísimo en respecto a ser equipo apoyarnos entre nosotras a los errores, taparlos tratar de que si nos equivocamos una vaya la otra creo que hemos trabajado muchísimo en eso y bueno, se debe también a todo lo que hemos trabajado la semana nosotros entrenamos muy duro miércoles, jueves y viernes con un trabajo bastante fuerte por parte del profe Aldo así que igual yo creo que se debe mucho al entrenamiento que nos ha dado él y la formación que hemos tenido gracias a su entrenamiento Catalina, felicidades por esas dos tapadas que fueron fundamentales para que este partido se mantuviera así ¿Qué pensaste en el momento que las hiciste? ¿Lo celebraste? ¿Te emocionaste? ¿Qué pensaste? La verdad la primera fue como ¡Oh! y reaccioné después y bueno alegría alegría mucha felicidad porque es lo que uno entrena al final teníamos un objetivo que era dejar el arco cero y bueno como capitana también tenía la responsabilidad de que eso se lograra más siendo porteras así que creo que nada también agradecer a mis entrenadores de porteros que entrenan duro con nosotras así que eso también eso es importante la celebración siempre está la felicidad después de agarrar un balón que se ve imposible es una satisfacción inmensa ¿Qué es lo que siempre le dice la entrenadora al Luchanampa en cada entrenamiento en el entretiempo o antes de entrar a jugar un partido? Concentración concentración nos pide concentración desde el minuto uno que es lo que nosotras tratamos de aplicar concentración y creer en nosotras creer en nosotras siempre buscar las mejores opciones jugar con calma y bueno es lo que hemos hecho durante el comienzo del campeonato y yo creo que es lo que nos está dando la ventaja que estamos sacando de poco en cada partido Cata ¿Te consideras una jugadora líder que es la que ordena o quién es la líder dentro del campo o son todas? Bueno el Chavo todavía estamos en busca de una líder pero yo soy una de las tantas que lideran el equipo le doy gracias a la oportunidad del profe Aldo por llevar la capitanía creo que es importante bueno destacar también que yo estuve en la ULTA un tiempo me bajaron por la nueva política de la NFP y bueno hay hartas líder no soy la única si hay gente que ordena también pero de a poco vamos a ir viendo quién se define como la capitana por supuesto así es ¿Qué te parecieron como los nuevos estatutos de la NFP con respecto al tema de incorporar chicas sub 18 a la serie sub 17 y obviamente el nuevo formato torneo largo pero partiendo de semifinales en los juegos finales encuentro que es una buena política ya que muchas veces el salto de la categoría adulta a la categoría sub 17 siempre he dicho que es muy grande chicas que llegan a disputar un puesto a la adulta con un equipo formado con jugadoras más expertas yo creo que esta nueva política da da la posibilidad de preparar mejor la formación de las jugadoras sí me parece muy bien muy bien ¿Cuáles son tus mayores motivaciones en el aspecto futbolístico? ¿Jugar en la selección en un equipo grande de Chile en Europa en Estados Unidos? Me gustaría mucho llegar a la selección viendo como primer paso primer paso sacar campeón al equipo creo que el Chavo tiene la capacidad para hacerlo segundo objetivo ya llegar a una selección y mirando más adelante lo que prepara el futuro uno tiene que mejorarlo Muchas felicidades Cata ahora ¿Qué le dirías a todas las personas que te vieron en este partido a través de Pasión de Hinchas a través de Youtube así que envíales un mensaje y por Facebook también Por Facebook también el fútbol femenino está creciendo y tenemos que apoyarlo le hago un llamado a las grandes personas que manejan esto que vienen hacia acá miren los ojos en el fútbol femenino se den cuenta que hay chicas que tienen talento y que necesitan ser apoyadas al final el fútbol femenino es uno de los deportes que tiene menos recursos yo creo que ahora de a poco con gracias a la selección femenina que ha llegado al mundial nos están tomando más en serio pero nada va a ser una invitación a que las chicas que se crean también capaces le den y se metan a un club para que sigamos creciendo como fútbol femenino muchas gracias muchas gracias muchas gracias Catalina y toda la fuerza y la positiva del mundo para ti todo el éxito para ti muchas gracias 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 gracias